Música Si puedo hablar de lo que esta experiencia Significa para mi pues Esto es Mis orígenes Donde yo he nacido Donde yo vengo Donde yo me he criado Hasta que empecé mi mundo laboral Y ya pues intenté abrir más caminos Y bueno Se basa en Que siempre pensaré en ti Y nunca me olvidaré de ti Siempre pensando en ti Que es el nombre del desfile Y basándome en ese término Pues quise también demostrar Como dice la última canción Que nadie me corte las alas al volar Y que nadie me calle el corazón Música Dale como manda Dios Sus compañeros Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!